Mi Palafito está encaramado sobre pilotes y se encuentra en la isla de Chiloé, a un kilómetro del centro de Castro. Ofrece bicicletas de alquiler y suites y apartamentos con conexión wifi gratuita y vistas a la bahía de Castro. Todos los apartamentos son duplex e incluyen una entrada privada y una decoración rústica. Están provistos de cocina completa, lavadora y zona de estar con sofá cama. Las suites cuentan con cama extra grande, techo abovedado y baño privado con bañera de diseño de época. Los huéspedes pueden degustar el desayuno continental en la privacidad de su alojamiento. La habitación familiar alberga una terraza al aire libre con vistas a la bahía. Hay varios servicios diarios de transbordador con trayecto desde Pargua, en el Chile continental, hasta Chacao, en la isla de Chiloé. Mi Palafito a Party Suite se halla a 90 minutos en Coche de Quellón, un famoso lugar de avistamiento de ballenas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.